Franco, buen mediodía. Quizás por ahí el título del partido tiene que ver con recuperar la memoria, ¿no? Volver a esa unión que está muy distante de lo que pasó con San Víctor de la Asistencia. Hola, sí, sí, como decís vos, tiene que volver a la unión que éramos. Yo creo que ahora tenemos un partido muy importante, vamos a hacer las cosas bien, como lo veníamos haciendo. Somos muy fuertes del local y hay que seguir por ese camino. Franco, recién se lo consultaba a Bruno, ¿qué es lo que no tienen que volver a repetir del partido con San Víctor? Ya lo han analizado. Quizás tú en particular, ¿qué crees que no tienen que volver a hacer de ese partido? Bueno, fue un partido raro, ya lo dejamos atrás, estamos pensando en talleres, ya perdimos, ya no hay vuelta atrás, como te dije antes. Y vamos a hacer todo lo posible para ganar y para darle una alegría a la gente. En cuanto a la idea de juego que tienen ustedes, en la medida de talleres, ¿cómo crees que se puede dar el encuentro? Está bueno. No, yo creo que en talleres juegan muy bien, tienen un muy buen equipo, pero nosotros también hacemos un equipo muy bueno, sabemos a lo que jugamos, va a ser un partido muy lindo de ida y vuelta y el que esté mejor seguro saca el partido de adelante. Franco, ¿eso lo favorece a ustedes que haya espacios de lista de cancha hacia adelante para ustedes? Sí, sí, sí. Nosotros sabemos, como te dije antes, a lo que jugamos, a lo que tenemos que hacer, ya planteamos bien cómo vamos a jugar y nada, hay que demostrarles el domingo acá dentro de la cancha. Franco, ¿está la tranquilidad en ustedes que si realmente hacen lo que tienen que hacer el equipo protagonista, el equipo juega bien, el equipo puede llegar a tener un buen resultado? Sí, sí, como te dije antes, ya sabemos y ya armamos el partido como nosotros sabemos, como nosotros jugamos, tenemos el aliento en nuestra gente que siempre está apoyándonos, así que yo creo que va a ser un partido muy bueno para nosotros. ¿Crees que por ahí repercutió más las derrotas por la forma de juego que por el rival o al revés? ¿O es relativo? ¿Fue más para el exterior y no tanto para ustedes? No, no, es relativo, cada uno piensa como quiere, yo creo que fue un partido muy raro para nosotros, pero como te dije antes, ya dimos vuelta a la página, ahora estamos pensando en talleres y en hacer las cosas bien para darle una alegría a toda esa gente que nos fue a ver y que se vino con las manos así.